Y me dijo, yo no sé quién eres, yo no sé si tú sabes a lo que te estás metiendo, trabajando con Scorsese y lo que vamos a hacer, porque si terminas haciendo esta película para él, estoy seguro que él te lo va a agradecer de una manera muy concreta. Y de hecho se terminó en The Irishman ese agradecimiento, él no tenía ninguna obligación de ponerme en The Irishman. Pero si dejas caer este proyecto, yo mismo me dijo, así me lo dijo en mi cara, yo mismo me voy a encargar de que nunca trabajes en Hollywood en tu vida. If you fail on Marty, I will make sure you never fucking work again for the rest of your fucking life. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está disponible en YouTube, así que si quieres ver los videos de mis entrevistas, ve a youtube.com-crackspodcast y suscríbete para enterarte de todos los nuevos episodios. Mi invitado de hoy es Gastón Pavlovich. Puedes encontrarlo en Twitter como Gastón Pavlovich. Se escribe con B chica ambas Ds. Gastón es un empresario, economista y fundador de la compañía productora internacional Fábrica de Cine. Invitado por Martin Scorsese, fue el líder productor de la película Silence, que fue nominada por Mejor Fotografía a los Premios de la Academia y exhibida en una proyección privada al Papa Francisco en el Vaticano. Recientemente, Gastón se volvió a unir con el talento aclamado del director Martin Scorsese, además de con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci en The Irishman, la película de mayor presupuesto que Netflix había adquirido en su historia y que fue nominada a 10 premios de la Academia. Además, ha trabajado con artistas de la talla de Liam Neeson, Mel Gibson, Tom Hanks y muchos otros. Gastón se graduó de Relaciones Internacionales por la Universidad de San Diego, hizo su maestría en Economía en la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México, así como posgrados en Francia y en Italia. Hoy, Gastón y yo hablamos de cómo responder a amenazas, de tomar riesgos calculados y de agarrarte a gritos con nada más y nada menos que Mel Gibson. Así que espero que disfrutes esta entretenida entrevista con Gastón Pavlovich. Gastón, bienvenido a Cracks Podcast. Oso, muchas gracias. Qué gusto estar aquí, de verdad. Muchos conocen a mí como John Galt. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo tienes ahí? Qué bueno, ojo, sos la primera persona que me pregunta eso. John Galt es un personaje muy importante en una de las novelas más vendidas en la historia de la literatura. Atlas Shrugged, de Ayn Rand. De hecho, la novela empieza, Who is John Galt? Y se pregunta durante muchas, muchas hojas quién es John Galt. Es como una especie de figura mística o figura misteriosa que todo el mundo está planteándose quién es, por qué es tan irrelevante el nombre. Y te cuestiona si es real o no. Yo me identifiqué mucho con John Galt. No les voy a dar un spoiler para quien quiera leer una de las mejores novelas jamás escritas. Pero John Galt es un personaje que simple y sencillamente no estaba de acuerdo o veía los peligros de un sistema. De un sistema que pretendía apachurrar a la iniciativa. Que pretendía dejar a un lado o minimizar el individualismo, la libertad, con miras a lo que le llaman muchos el bien común, ¿no? Y con tal de que exista un bien común y que exista un aparato que decida qué es lo mejor para la sociedad, apachurraban a aquellos individuos que realmente tenían la capacidad para salir adelante. Por sí mismos, ¿no? Emprender, crear y generar un mundo propio. Y no se valía un mundo propio en ese escenario, en ese universo de Anne Reign, de Atlas Shrugged. Como sucede en la vida, ¿no? Entonces, John Galt es una persona que se escondió. He went underground, como dicen en inglés. Y empezó a apoyar a su manera a todo tipo de creativo, emprendedor, gente que tenía iniciativa. Gente que tenía iniciativa por salir adelante, por hacer las cosas por su propio esfuerzo, por su propio talento, sin depender de un sistema. Gente que era pujante, que no iba a esperar a nadie. Iba a ir adelante independientemente de si los demás estaban de acuerdo o no. Y entonces John Galt hizo una comunidad secreta de científicos, artistas, emprendedores, etc. Que los trataba de cobijar y los trataba de apoyar para que no muriera ese espíritu. Y ese tipo de persona. Yo con mucha frecuencia me siento así, ¿no? Aquí en México, un poquito menos en Estados Unidos, pero también sucede en Estados Unidos. Me siento como que cuando uno quiera asomar la cabeza y emprender y crear y realmente hacer algo diferente por tu propio esfuerzo, por tu propia iniciativa, de pronto siento ese canal de que no tienes permiso de asomarte por ti mismo. No tienes permiso de tener éxito por ti mismo. No es aceptable que pienses así individualmente. Entonces, por ahí me inspiró John Galt. Y ojo que leí la novela hace años. No estoy hablando ahorita nomás solo de este gobierno, hace años. Pero qué bueno que te diste cuenta. Dime, Gastón, ¿cuándo fue alguna vez que sí te sentiste así, oprimido, limitado? ¿Que sentías que tenías las manos tal vez amarradas o intentaban amarrarte? Mira, pues, yo creo, y pasé por la función pública, por el mundo de la política, sin ser necesariamente político como tal, quiere decir que nunca me lancé a un puesto, ¿no? Nunca me lancé de diputado, de alcalde o lo que sea. Yo siempre estaba un poco más detrás de las bambalinas, desarrollando políticas públicas en diferentes áreas de gobierno. Pasé por varias. Pasé por Pemex. Pasé por gobernación. Pasé por agricultura. Pasé por la presidencia de la república. Siempre en un escenario donde pudiera estar aportando y creando lo que yo creería que era lo que tenía que ser México, ¿no? En diferentes políticas públicas, en diferentes frentes. Ahí uno se empieza a dar cuenta, y es muy evidente, que el mundo de la política en México, en gobierno y demás, pues es como caminar en tierras movedizas, en puro lodo. Te resbalas cada ratito, te ensucias. Quieres avanzar, y hay una corriente gigantesca que te dice no al progreso, ¿no? No a eso innovador, no... Hay demasiados grupos que viven de eso, no puedes quitarlo, no puedes moverlo. Y por tanto que me movía o quería hacer algo diferente, siempre me sentía atacado por querer aspirar a algo diferente y nuevo, ¿no? Y por otro lado, cuando me metí al mundo del cine, ahí sí también la casta cinéfala o de cineastas de México, que pues generalmente todos trabajaron y estudiaron juntos, etcétera, y llegan un foráneo, no se permitía, ni un proyecto me aceptaba, ni un proyecto era aprobado de los que yo ponía, no... De hecho, hasta recibí dictámenes oficiales del gobierno que decía este proyecto no porque es demasiado conservador o demasiado... Así decía la palabra, conservador, ¿no? Estoy hablándote todavía del sexto año pasado. Tampoco este gobierno me ha aceptado ningún proyecto. Pero finalmente, como John Galt, o sea, uno va diciendo, lo voy a hacer a mi manera, con quien yo considere, y hay que apoyar a aquellos que también quieren salir adelante sin ser del gremio, o sin ser de esas escuelas, o sin ser de un cierto grupo. Entonces, John Galt. Me interesa mucho tu paso por la política, porque parece que es algo que fue importante, te enseñó mucho, pero como que no encaja con la persona en que te has convertido en los últimos 10 años. ¿Por qué llegas a la política? ¿Qué es lo que estabas buscando? Pues empiezo con una ironía, ¿no? Te lo digo como plan un poco en broma, pero un poco real. El mundo de la política y el mundo del cine, en realidad, no es tan diferente. En ambos casos, tienes a tus protagonistas que quieren generar alguna historia. Todos quieren contar su historia, ¿no? O porque ellos tienen la razón. Ambos son mundos muy vanidosos. Excesivamente vanidosos. Excesivamente ególatras, ¿no? Yo, 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 yo tengo la razón. Esta es mi película, o esta es mi política. Es mi grupo, yo soy el líder, yo soy, ya sabes, es muy similar. Y ambos obtienen un éxito muy querido blockbuster o fracasan rotundamente. Entonces, el mundo de la avaricia, de la vanidad, del ego, el mundo del show, de inventar. Por cierto, el mundo de actuar, de pretender ser quien, de pretender ser quien no eres, es muy real. En la política tú estás perfecto. Todo el mundo lo ve con mucha evidencia. Pues el político está actuando. En su mayoría está actuando. Hay muy poca autenticidad. Entonces, también están dando su show. Entonces, son muy parecidos en ese sentido los dos. Y los dos pueden contar una gran historia, ¿eh? Entonces, depende quién la escribe y quién la hace. Pero yo le entré a la política como muchos mexicanos, muchos chavos que realmente quieren cambiar las cosas. O sea, y que sientes que puedes y tienes el talento para hacerlo. Entonces, yo tuve la fortuna de haber estudiado también en Estados Unidos y en Europa. Vi otros mundos. Y dije, a mí México le falta tanto. Yo quiero aportar. Entonces, no lo hice con tal de querer ser el gobernador o el presidente, ¿no? Simplemente de aportar, de estar en lugares donde pueda realmente incidir e influenciar. Te lo digo con toda autenticidad. Lo hice por motivos como los jóvenes, pues, idealistas. De querer cambiar el mundo. Y muy comprometido y muy convencido que lo podía haber hecho, ¿no? Luego ya te metes a esa maraña y haces lo que puedes. Y tratas de salirte de ahí sin estar enlodado ni tener vergüenza de lo que hiciste, ¿no? Y yo de ninguna manera tengo vergüenza de lo que yo pude hacer como pude. Pero sí, al contrario. Me enorgullece lo que pude hacer en ese monstruo de la política. Hace un par de días platicaba con alguien a quien supongo conoces muy bien, Alejandro Ramírez. Y le hacía esta pregunta, ¿no? Él tiene una vocación de servicio y de eliminar la desigualdad muy grande. Y le dije, ¿por qué no hacerlo desde donde más poder podrías tener? Que es el sector público. Y me dijo un poco eso, ¿no? Que si bien es una maquinaria que te permitiría tener mucho más impacto, es muy difícil de moverla. Y me dice justo eso, a veces te tienes que conformar con hacer lo que puedes. Y entonces él decide hacer lo que él quiere desde el sector privado, ¿no? Ahora, tú decides salir de la política por esto. Pero, ¿qué te llevas? Porque, digo, estuviste pues lidiando no solo en áreas muy diferentes, sino también con gente de mucha influencia. Y tuviste un gran impacto también durante tu estancia en el sector público. ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste? Tuve la gran bendición de estar en equipos y con jefes que realmente sí admiraba. O sea, sí tenían facetas de que no todos son perfectos, pero cada quien tenía algo que sí le aprendía. En Pemex era un hombre que se llamó Raúl Muñoz Leos, era mi jefe. Era de los pocos directores generales de Pemex que vino de la iniciativa privada. Fox lo puso ahí, se lo trajo de DuPont. Era presidente de DuPont muchos años. Era un verdadero talento en la industria. Y lo meten al sector público y él hace lo que puede, ¿no? Y ya la historia ha dicho que él fue un hombre limpio, respetado y como muchos no duramos mucho porque la ola petrolera no te dejaba hacer las cosas como uno quisiera. Pero de Raúl le aprendí mucho. Era un gran técnico, un gran ser humano. De ahí me voy a la Secretaría de Gobernación y mi tiempo con Carlos Abascal, que en paz descanse, de los hombres que más he terminado de admirar en mi vida. O sea, Carlos Abascal era el secretario de Gobernación en los tiempos que, por ejemplo, tú igual estás joven o agoso, pero el plantón de López Obrador del 2006 cuando generó, dijo que había habido fraude y él salió y se planteó por todo reforma y lo tapó. Yo estaba en Gobernación, yo sabía, yo tenía, estaba en ciertas reuniones de Gobernación donde sabía que estaba pasando en otras partes del país. Había talleres de guerrilleros que se estaban capacitando en varias partes del país, el plantón, había muchas situaciones muy complicadas. Y Carlos Abascal, que lo criticaban de mucho y le echaban de que si era muy religioso, y que esto y que el otro, era muy, muy, muy admirable verlo negociar con todos los frentes y las oposiciones. Era muy admirable ver cómo se sentaba con los más comunistas del país que querían sangre, que traían ganas de moverse y generar disturbios y demás. Y cómo él, con la pura palabra y la razón y la negociación, poco a poco fue desactivando todos los grandes peligros que traía México en ese entonces. Basta, digo, no falta comentar que justo en ese tiempo adquirió un cáncer que lo terminó matando. Igual era la presión, igual era la tensión, pero para él era, yo sí siento que fue en ese momento. Y muy admirable, por ejemplo, trabajamos los fines de semana, eran tiempos muy complicados, muy tensos, y él siempre los sábados se iba a la vía a rezar y luego regresaba a su oficina. Y siempre le daba una oración a la Virgen María. Y yo una vez le pregunté, pues, ¿por quién pides o por quién pediste hoy? Y me dijo una vez, yo le voy a ofrecer a la Virgen mi vida por la de México. Y eso fue durante ese proceso, ese tiempo que estaba el plantón, posibilidades de guerrillas. Estábamos, es real esto también, había ingresos de recursos que venían de Chávez, de Venezuela, México, casualmente en esas fechas, en esos tiempos, había mucha tensión. Y Carlos Abascal iba a la vía diciendo mi vida por la de México. Salió adelante, se apaciguó, no hubo mayores problemas en ese entonces, y don Carlos terminó muriendo del cáncer. Entonces, un hombre que yo admiré mucho y lo vi en trabajar ante las situaciones más complicadas y difíciles, sí le admiro mucho. Y luego, pues, así, de ahí me voy a la Secretaría de Agricultura, ah, no, perdón, a la campaña, no, a la Secretaría de Cultura, con Beto Cárdenas, que había sido gobernador de Jalisco. Y un funcionario público al 100% honesto y ocupado en sacar adelante la función pública, él es la Secretaría. Le aprendí mucho su valor por el trabajo, por su sencillez. Entonces, él era agricultor también, de papas allá en Jalisco, de su capacidad de escuchar. Le aprendí mucho a un buen, buen hombre, que fue Beto Cárdenas. Entonces, también de esos hombres que nunca se le ha tachado de corrupto, ni de prepotente, no hay ni un video, ni una palabra, nada. Ni Raúl Muñoz Leos, ni Carlos Abascal, ni Beto Cárdenas. Estuve jefes que realmente, admirable por lo que pasaron, y salir tan limpios y tan bien, y cómo te enseñan. Extraordinaria gente. Digo, conocí de todos, la mayoría no era buena gente. Algo que te he oído decir es que ganaste callo. Sí. ¿Qué significa eso? La experiencia. No tener la piel tan sensible. Estar despierto a la realidad. No solo basarte en un idealismo. Estar cada vez más consciente de la realidad del país, de la realidad de la gente. Tu piel se hace más gruesa. No te ofendes tan rápido. Se te tienen que resbalar más las cosas. Sabíamos que estábamos haciendo, por ejemplo, cosas bien, de buen corazón, de buena responsabilidad, pero aún así recibíamos todo tipo de lodo y crítica. Y era crítica por creencias y por idealismo, no por el trabajo, no por los resultados. Entonces se te tiene que resbalar y tienes que aguantar más las ofensas. Te sale callo. Ahora, entras al mundo del cine medio de refilón, pero antes de toda esta parte del mundo del cine, tú fuiste emprendedor también en el negocio del cine. Sí. Y precisamente le vendiste tu empresa a Alejandro. A Cinépolis. Buen amigo, Alex. Buen amigo. ¿Cómo es que decides involucrarte en el negocio de los cines en pueblos pequeños? Yo he ido a alguno de tus cines. Yo tenía tiendas en esos mismos lugares donde ponías tú tus cines. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de lanzar Xtreme? Oye, pues qué interesante que rescataste eso de alguna nota o algo. Xtreme Cinema era mi tesis de la maestría de economía. Yo estudié economía en la Nahuac. Y yo sí siento que fui cinéfalo de pequeño. Vengo de un pueblo de Sonora que se llama Guaprieta, Sonora, que está en el norte, es frontera. Y me acuerdo, pues no había mucho que hacer hasta que pusieron un cine. Cine Ariel. Y nunca se me va a olvidar el nivel de asombro que me generó de pequeño que pusieron un cine en mi pueblo. Había una pantalla en el cine, pero era maravilloso ir al cine a comprar palomitas. Entonces, yo me enamoré de la experiencia de ir al cine desde pequeño en un pueblo. Por eso me identifico tanto con Cinema Paradiso, porque me identifico con Toto de chiquito. Simplemente el asombro del cine del pueblo. Entonces, yo ahora... Y ahí también, en lo que crecí y me metí a la economía, me daba cuenta que en México... Estoy hablando de mediados de los noventas. Todavía Cinepolis y Cinemex apenas estaban por... Estaban creciendo, apenas instalándose, apenas con este nuevo concepto. Pero todavía no llegaban a provincias. Estaban ahí más o menos en la Ciudad de México. Monterrey, Guadalajara, pero no llegaban. Y yo dije, no, no. México sí le va a gustar el cine. O sea, sí le va a gustar. Le aposté a eso. Hice mi estudio, hice mi tesis. Y dije, en México hay por lo menos 2.000 ciudades con habitantes cercanos a los medio millón de personas. Entre 250.000 y medio millón de personas. Que si les pones un cinito en el pueblo o en la ciudad pequeña, va a funcionar. Y esa era mi tesis, ¿no? Estudiada y todo, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no tenía recursos, pero sí fui a hablar con amigos y demás. Y poco a poco, con pura saliva, levantamos algunos de estos extreme cinemas, ¿no? Con un modelo de inversión local y juntar otro lana por otro lado. Yo, mi aportación fue la tesis y la saliva. Y pusimos, y sí pusimos varios cines extreme. Uno en Tuxtla, otro en Oaxaca, otro en Salís Río Colorado. Y eso ya armando y continuando y trabajando. Y luego estábamos ya construyendo ya más cines, ¿no? Y mi plan era, uf, vamos a tapizar México. Y en ese momento llegó el buen Alex. Y un poco con la actitud de zapatero a tus zapatos. Yo me encargo del mundo, los cines es lo mío. Les hago una oferta. Como yo le hice este proyecto casi, pues, de pura saliva, no era mayoría en las acciones. Entonces, mis socios dijeron, sí, venga, y una vez, la lana. Y ahí, pues, sí me dolió que tuvimos que vender el negocio. Y, obvio, Alex, ahí está uno de los cines más grandes del mundo, gracias a esa expansión. Pero, aquí también te demuestra la inteligencia de Alejandro. Cuando nos compra, no era tanto porque ya iba a poner cines ahí en esa ciudad o que quería convertir los extreme cinemas en Cinépolis. Era para ir bloqueando la plaza para cuando llegara. Y tardó otros años para llegar a esas ciudades y pueblos. Años. Cinco, siete, diez años para llegar ahí. Pero ya la tenía comprada, digamos. Pues, al haber comprado nuestra cadenita, causó que nadie pudiera estar creciendo en esas zonas. Entonces, pero por ahí también sí empecé el mundo del cine con cines. Gastón, tú hoy eres uno de los productores, vamos a decirle, mexicanos más exitosos a nivel internacional. Y quiero que entremos a la historia, ¿no? Desde el estudiante y terminando. Ahora sí, bueno, no terminando, pero hasta llegar a, yo creo que lo que ha sido el pináculo con el Irishman y lo que ha venido después. Pero me gustaría definir qué es lo que hace un productor. Porque hay productor ejecutivo, productor de línea, productor para acá y para allá. Entiendo que la mejor película se la dan al productor en los premios de la academia. ¿Qué haces? Esa pregunta me gusta porque sí hay mucha gente que se etiqueta y le encanta el crédito y se pone como productor en todos lados, ¿no? Entonces, los que... Bueno, yo veo listas de 10 mil productores y parece que si das mil pesos y casi que es que un crowdfunding ya eres productor, ¿no? Exactamente. En Estados Unidos, si metes lana, pues te ponen como productor ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Y el sistema de la asociación de productores allá es mucho más rígido. Por eso, siempre, en efecto, cuando una película gana mejor película, se la dan al productor y anuncian a los productores. Y siempre vas a... Nomás anuncian dos, aunque haya cuatro. En Estados Unidos creo que rara vez va a haber más de cuatro realmente productores, productores de verdad, ¿no? Cuatro o cinco, pero van a anunciar un par de nombres. En México, uf, y en Europa también me ha tocado, o sea, la lista de productores es eterna. El verdadero productor, ¿no? El que tiene que pasar por esa calificación de productor para recibir un Oscar, por ejemplo, es el que se encarga de una película, a mí me gusta decirlo, de la A a la Z. Es decir, desde su proceso de desarrollo, la mayoría de las veces incluso es el que compró la propiedad intelectual o el guión, o contrató al guionista para hacer el guión, para luego contratar un director, para luego contratar unos actores, para luego contratar un equipo de producción para hacer el plan de desarrollo, para luego asegurarse todos los contratos, para luego sacar todos los permisos, tomar la decisión de dónde van a filmar y sacar todos los permisos de esa ciudad o de ese país, para luego asegurarse que la producción fluya bien y exista, fluya bien el presupuesto, fluya bien la producción dentro de los tiempos determinados, para luego irse en lo que ya todo ese equipo que te acabo de decir se fue a descansar de su trabajo, el productor se tiene que ir ahora a la área de postproducción, asegurarse que la postproducción se lleve a cabo correctamente. Nunca deja la película. Y luego te vas todavía, ya terminado eso, te vas al área de comercialización, distribución, tienes que venderla, ¿no? Tienes que ver la manera de vender ese bebé que tú creaste o ayudaste a crear años atrás, ¿no? Entonces ahora a venderlo, entonces te tienes que meter a la distribución, mercadotecnia, ventas, negociaciones. Y luego todavía hay ventanas, como ya les llamamos, ¿no? Que si saliste en el cine, muy bien, pero ahora también puedes venderla en las empresas streamers y luego también la puedes vender en DVD, en televisión abierta, en televisión cerrada. Entonces nunca dejas de estar con tu bebé vendiéndolo, moviéndolo constantemente. Ojo que ya el actor y el director que estuvieron en esa película ya manden su segundo o tercer proyecto, el que sigue y el que sigue, ¿me entiendes? Ya nomás mándenme el cheque y el productor sigue encargándose de que la película tenga sus ciclos. Entonces ese es el verdadero productor. Claro, hay gente que hizo algún tipo de trabajo que se amerita, a lo mejor productor, a lo mejor un segundo en línea de este productor que le ayudó a operar todo. Otra empresa con quien te uniste para hacer esa película, seguramente por su trabajo van a querer también la parte de productor. Y luego tienen los productores ejecutivos que son o los que metieron el dinero, o los que metieron el guión o la propiedad intelectual. Algo hicieron para tener el título de productor ejecutivo. Yo sí soy estricto en eso. Cuando alguien me dice, ¿me puedes dar un crédito en esto y en otro no? Mi respuesta es, ¿a cambio de qué? O sea, ¿por qué te voy a dar un crédito? No, pues ayudé a producirla, ¿no? Ayudaste a presentar a alguien que te nos trajo algo, pero eso no. Cuando mucho, entonces te ofrezco, por ejemplo, un crédito de asociado productor. Por ejemplo, hay diferentes niveles. Pero en una empresa, el chairman of the board, que termina siendo incluso el jefe del director, ese es su productor. Porque el chairman of the board es el responsable final, por encima del director general, de que la empresa salga adelante. Y si fracasa, lo más probable es que sea culpa del chairman of the board, el presidente del consejo, por haber dejado a ese director general o por haber permitido esto o no haber previsto esto. Por eso sí, es nuestra culpa cuando fracasa la película, pero también cuando la gana. Por eso nos dan el Oscar o el Emmy o lo que sea al productor. Oye, ¿y ya en set qué rol juega el productor? Porque, como bien dices, mucho del peso o de la responsabilidad pareciera recaer en el director, ¿no? Incluso desde la preparación y el guión y el casting y después la postproducción. Pero aquí, según lo que tú me comentas, el productor tiene un rol muy activo. ¿En set cómo se ve eso? Mira, en set todas las manijas del reloj están continuamente moviéndose durante el set, independientemente que por allá alguien está filmando algo. Es decir, todas las áreas de contabilidad, de presupuesto, legal, todas siguen trabajando. Cada día, o sea, en un set se le paga a la gente cada viernes, por ejemplo, ¿no? No es como la empresa que al final de mes o lo que sea. Entonces, aquí es un constante caminar de asegurar que todo esté fluyendo, que si el permiso que se consiguió está vigente, que si hubo un retraso por cualquier motivo, cómo arreglarlo, cómo ajustar todo el plan de producción, si porque hubo una tormenta o porque hubo un accidente o porque se atoró el permiso o un actor se puso de malas. Entonces, el productor es el que tiene que hacer los ajustes. Por otro lado, también, si el director quiere cambiar o modificar el rodaje, tiene que consensuarlo con el productor. El productor tiene que estar cerca. Y me sucedió mucho, y más me sucede todavía en Estados Unidos, aquí, sí, por supuesto, aquí también, pero en Estados Unidos incluso con Scorsese o lo que sea, no pudieron hacer alguna, si iba a hacer alguna modificación del guión, agregarle o quitarle algo, tendría que consultarlo conmigo. Ahora, no quiere decir... ¿Aún cuando el guión era suyo y la película era suya? Así es, el contrato es, el contrato que de la película es del productor, o sea, es irónico, pero yo contraté a un director que se llamó Martín Scorsese y tengo los contratos, ¿no? Entonces, legalmente, el productor es el de la institución final. Obviamente, con alguien como Scorsese, le das, o sea, yo, si soy inteligente, lo dejo trabajar, ¿me entiendes? Sin embargo, como él también es un profesional de primera, y como ha sido todos con los que yo he trabajado en Estados Unidos, si iban a hacer un cambio, también no son tontos, no quieren que algún día los demandes. Oye, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir, este personaje que estoy ahí filmando hoy, prefiero no grabarlo. Mejor voy a filmar a este otro personaje, creo que le vamos a dar más peso a este, pero no está en el guión, ya sé, pero estoy tomando la decisión. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y hasta lo firmamos, ¿no? Al instante. Para que no exista una posibilidad de que, oye, me cambiaste la película, te voy a demandar que se haya sucedido. Entonces, el verdadero productor tiene una cantidad de chamba muy fuerte, y ha habido casos... ¿Cómo lidias con todas estas personalidades, que muchas son divas, y están acostumbrados a que el mundo se incline a sus pies? ¿Cómo manejas esos egos? En México, los que trabajan conmigo, y lo digo en buen plan, porque no soy un hombre malo ni rudo, ya se fregaron. Porque siempre que quiere alguien que quiere salir con algo muy diva, le digo, güey, yo ya trabajé con Robert De Niro, o sea, o Mel Gibson, o Sean Penn, o sea, ¿quieres hablar de divas? Yo ya trabajé con ellos. O sea, tu actitud de diva, aquí no va a funcionar, vete a volar, ¿no? Y sí, me he puesto rudo con algunos aquí en México cuando se me quieren salir de diva. No, 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 güey, no. Esta es una película mexicana, qué bonita está, la vamos a hacer muy bien, pero no, no, no te voy a hacer caso con tus divisas. Entonces, me pongo muy claro y aquí no he batallado. Tampoco allá, te voy a decir la verdad, he tenido la gran fortuna, la gente que he trabajado ha sido, todos estos nombres que te estoy diciendo, son muy profesionales también. O sea, ya se las saben de todas, las buenas y las males. Ya prefieren no tener broncas tampoco con productores, porque también los productores gringos son, o sea, te mandan a corte así, en un tris. Ya en Estados Unidos son muy trigger happy con el tema legal, ¿no? Hay litigios por doquier o amenazas legales cada rato. El mundo de los abogados de la industria del entretenimiento les va muy bien en Estados Unidos. Entonces, pues entre más han hecho proyectos, más se las saben. Entonces, nunca tuve problemas ni con Scorsese, ni con Liam Neeson, con quien me convertí. Generamos una grandiosa amistad. Tom Hanks fue mi primer gran hombre con quien trabajé. No puedo decirte lo suficiente de lo caballero, de lo fregón, lo profesional. Todo, cómo consultaba las cosas con nosotros los productores, cómo nos incluían sus decisiones. Además de que un ser humano chingoncísimo, igual que Liam, Adam Driver iba empezando su estrella con Silence. Yo sabía que ya tenía el ascenso, ya iba en ascenso. Todos sabíamos que Adam Driver iba a ser una superestrella, respetuoso y caballeroso. Obviamente las grandes figuras que comentamos ahorita, De Niro, Pacino, Pesci, caballerosos, respetuosos. Nunca, nunca, nadie me dijo ni una palabra ofensiva, incluso en momentos tensos. Los momentos más tensos los tuve con Sean Penn y Mel Gibson en The Professor and the Mad Men. Esa dupla sí está, pero de cuidarse, ¿no? Cuéntame, cuéntame más. Hombre, bueno, eso sí, este, Sean Penn es, ¿cómo te explico? No es ofensivo, ¿ok? No es ofensivo, no usa malas palabras, no te amenaza, nada de eso. Pero, pues, no sé si llamarle filósofo o algo, vive en una nube, muy de él, ¿no? Es un extraordinario actor. Me dio mucha lástima que no fuera ni considerado en la academia con la, con el personaje que hizo de The Professor and the Mad Men, que para mí es de las películas que más me ha gustado que yo he hecho, que yo he participado. Pero, ya Hollywood está tan cansado de él que ni la quieren voltear a ver y me da mucha lástima eso, porque no habla del talento, habla de su personalidad, ¿no? Como que él manda volar a todo el mundo muy fácil, en pocas palabras. Y aún así, siempre estuvo abierta la comunicación conmigo. Y vaya que la tuve día tras día, chateábamos, nos discutíamos y todo, pero siempre por el mejor de la película. Y luego pones del otro lado a Mel Gibson, que ya ves que dicen que hay gente que tiene mecha corta. Mel Gibson no tiene ni mecha. En el instante explota. pero lo que sí me, número uno, nunca me ofendió, tampoco, ¿no? Entonces, volviendo a ese punto, ¿no? Son vivas, pero no te ofenden. O sea, gritan, brincan, lo que quieras, pero nunca recibí una palabra ofensiva. Siempre era por el bien de la película. Entonces, eso me gustaba mucho. He oído que tú también te defines como alguien de mecha corta o incluso a veces dices que tampoco tienes mecha. ¿Cómo te funciona esto? Porque, bueno, hoy se habla mucho de tomarte esos dos segundos como para pensar antes de hablar. A mí me cuesta mucho trabajo y yo soy alguien probablemente más de tu estilo. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Te gustaría cambiar de esa manera o ya estás muy hecho a tu forma de trabajar? No, sí, sí. Ya ves que hay gente que dice yo no tengo ningún rencor de mis decisiones que he tomado en mi vida y se enorgullece decirlo, pues a mí se me hace poca. Poca, poca, poco hombre el quien diga eso, por ejemplo, o poca mujer. Porque yo creo que todos hemos cometido errores. Yo sí me arrepiento, por ejemplo, de haber perdido mi temperamento ante gente que o no se lo merecía o sí se cometió un error, pero no en mala voluntad. Entonces, he aprendido a bajarle a mi mecha corta. Sobre todo con los que están trabajando debajo del productor, en el equipo. en alguien que está a tu nivel como el director o el actor o algo así, digamos, me ha servido darles a entender desde el principio que no, número uno, que yo no soy de esos que te adoro Mr. Scorsese y lo que tú quieras. O sea, desde el primer momento yo llegué con, a ver, te respeto mucho, pero yo quiero el bien por esta película. Yo lo mismo con Mel Gibson y Tom Hanks y todo. Entonces, que desde el principio vean que también tienes un temperamento de que no te vas a dejar. Entonces, a mí me ha funcionado con gente que hubiera tenido facilidad de querer pisotearme. Por ejemplo, este mexicanito, ¿quién es? No lo conozco, no es famoso, no lo conocemos y creo que desde el principio les quedó claro que no va a ser así. Cuéntame algo, Gastón. O sea, ¿esto lo haces en una conversación o te esperas a que haya un primer desacuerdo como para plantar tu pie firme? ¿Cómo manejas esa relación? Porque sí creo que puede ser muy difícil llegar ante una figura como Mel Gibson o Martin Scorsese y no decir qué afortunado soy y que eso se refleje en tal vez su misión. Yo, desde el principio me gusta hablar de respeto. Desde el principio, la primera sentada que tuve con Martin Scorsese en su casa para cuando nos presentaron para platicar si hacíamos esta película de Silence, la primera vez que me senté con Tom Hanks, la primera vez que he tenido esos acercamientos a la antigüita, hablo de la importancia de respetarnos y les digo con toda claridad, yo no soy nadie comparado a lo que tú has hecho en el mundo del cine y te respeto por ello, pero aquí la película va a predominar, no hagas que pierde mi respeto por ti. Y la manera de hacer eso es que también desde entrada me respetes a mí porque soy el productor. Como quieras que haya llegado yo aquí, aquí estoy y soy el productor, entonces voy a exigir respeto y ahora que estamos bajo ese entendimiento de que nos vamos a respetar, ahora hablemos un poquito de las reglas, no que es lo que vamos a poner como prioridad a la película, para que la película sea lo mejor que puede ser, qué opinas de esto, qué opinas del otro, por dónde le damos, pero ya de entrada, número uno, no hubo un sentimiento de adoración, soy fan, nunca en mi vida me he acercado con alguien a decirle soy tu fan, ellos no quieren trabajar con fans, quieren trabajar con alguien que les va a ayudar a llevar la película al mejor término posible, entonces, y sí, implica un poco de frialdad, porque puedo estar muy emocionado de estar en la sala con Martin Scorsese, yo cuando conocí a Tom Hanks estábamos, ya habíamos ido a Marruecos a preparar todo, lo conocí en Marruecos, echándonos un tecito marroquín, entonces, está padre, cómo no apreciar el momento, pero no puedes convertirte en fan, él tiene que respetarse, es el productor, entonces, tiene que llegar a un punto de respeto para que él también esté tranquilo de que estoy en buenas manos, entonces, por eso, por eso yo entro primero en ese escenario, ya si lo, me sacan el tapón, una vez se levantó Mel Gibson de la mesa, así tirando madrazos y enojado, de hecho, no conmigo, pero con mi otro productor, era una asociación con otra productora, y me llevó ahí entre las patas hablando de los productores y yo fácilmente me levanté y dije, hey, aclara tus palabras, yo aquí estoy en esta mesa, a mí no me vas a decir eso, aclara a quién te estás dirigiendo y mejor siéntate y platicamos bien, entonces, sí llegó un punto donde yo también se dio cuenta que mi mecha se había acabado y en ese momento se calmó todo, ¿no? En ese momento nos casentamos y ok, ya, nos gritamos y listo, pero fuera de eso, con nadie en The Irishman o con nadie en Silence tuvimos que llegar a eso, pero es mejor desde el principio y si le estamos partiendo desde una postura de respeto, ya después de aquí en adelante ya vemos quién pierde ese respeto. Creo que lo que dices es muy importante porque más allá de cómo se dan las cosas y de plantarte y ahora sí que marcar tu árbol o marcar tu territorio, creo que lo que dices es bien importante en el sentido de la gente quiere trabajar con alguien que le inspire confianza, sobre todo si le está confiando un proyecto que es importante para ellos y cuando ves que alguien dobla las manos, creo que pierdes esa confianza y esa confianza pues te genera, la pérdida de confianza te genera miedo y eso hace que seas, pues que pierdas el tiempo haciendo micromanagement que tal vez no quieres hacer, que estés dudando de sus decisiones y entonces eso hace que todavía te le vayas mucho más duro encima a esa persona, yo veo que hay gente que hasta tal vez te puede probar para ver cómo respondes, si te plantas, dice perfecto, este cuate puedo confiar, sabe lo que está haciendo, pero si no, se van a ir, te van a brillear durísimo. Totalmente, después de esa reunión, creo que mi favorita anécdota que tiene que ver con lo que acabas de deciros, fue después de la reunión que tuve, esa cena inesperada fue de un día para otro, 24 horas antes me dijeron Martin Scorsese quiere conocerte para ver si te conviertes en su productor, pero tienes que irte mañana a Nueva York y a cenar con él, fue un momento muy extraño y muy interesante. Entonces, después de esa cena amanezco el siguiente día con un mensaje de su abogado, porque estábamos en Nueva York, su abogado está en Nueva York y dice, oye, pues para mi sorpresa Scorsese está muy contento contigo, parece que tuvieron una muy buena plática ahí, vente a platicar con mi, vente a mi oficina para ir arreglando este asunto, porque me dijo que quiere que tú seas su productor, entonces vente, ya estoy con él y me marcó perfecto, él muy, muy escéptico, muy así como que quien tiznados eres tú, ¿no? Su actitud siempre fue así, ¿no? pues porque Scorsese quiere, pues aquí estamos sentados tú y yo y tenemos que hacer un contrato de producción y precisamente yo creo que me estaba probando porque él sabía como buen abogado que el proceso que nos iba a llevar Silence iba a ser de años e iba a ser de contratos a morir, o sea, cada proyecto, solo Silence creo, tengo alrededor de 175 contratos que tuvo que negociar, ¿no? Entonces, y él es la contraparte y me dijo, yo no sé quién eres, yo no sé, si tú sabes a lo que te estás metiendo, trabajando con Scorsese y lo que vamos a hacer y lo importante de Silence para Scorsese, espero estés consciente de eso, me dijo, porque no lo vamos a dejar abajo, porque te voy a decir algo, nunca se me va a olvidar esto, me dijo, porque si terminas haciendo esta película para él, estoy seguro que él te lo va a agradecer de una manera muy concreta y de hecho se terminó en The Irishman ese agradecimiento, él no tenía ninguna obligación de ponerme en The Irishman y lo hizo por palabra de caballero, porque sí lo es, pero si dejas caer este proyecto como muchos lo han dejado caer a través de los años, yo mismo me dijo, así me lo dijo en mi cara, yo mismo me voy a encargar de que nunca trabajes en Hollywood en tu vida y me lo dijo con un énfasis muy neoyorquino, no sé si puedo decir palabras tipo Goodfellas en este podcast, pero me dijo este, puedes decir lo que quieras, al estilo, te tienes que imaginar el tono Goodfellas neoyorquino, italiano, neoyorquino, porque él también es descendencia italiana, if you, if you fail on Marty, on Marty, le dice, no, I will make sure you never fucking work again for the rest of your fucking life, así me dijo, yo me voy a encargar, y mi respuesta inmediata fue, yo no había, yo no estaba trabajando en esto, no lo necesito, y por lo tanto tus palabras, perdón otra vez la expresión, en inglés fue, I don't give a fuck about your opinion or your threats, ok, yo voy a hacer esta película por Scorsese, y va a ser la mejor película que podemos hacer, y me vale madre tus amenazas, o sea, fue muy, un pum pum muy rápido los dos, esto que te estoy diciendo todo fue en un pum pum rápido, ni la pensé, lo solté, le dije, yo no, me importa madre Hollywood, este, si no, si no trabajo ahí me importa un pepino, aunque si me importaba, pero se lo dije que no, y este, y no me vuelves a amenazar, y terminé diciendo, don't, don't ever threaten me again, no me vuelves a amenazar, nunca, nunca me volvió a hablar despectivamente ni negativamente, nunca, cada paso que dio, siempre lo consultaba conmigo, siempre, incluso en reuniones así, de varias personas, cuando él le echaba marazos a todo el mundo conmigo, y tú, ¿qué opinas Gastón? yo, justo lo que acabas de hacer, desde el primer momento, hacerle saber, no me vas a pisotear. ¿Por qué tenía 28 años que nadie quería hacer esta película? por un par de razones, primero, a Scorsese, desde sus éxitos, de Taxi Driver, de Mean Streets, ese primer grupito de películas que lo hizo famoso, esas películas eran independientes, era un güey neoyorquino que se aventó con sus amigos, porque eran sus amigos, Harvey Keitel y De Niro, todos de las calles de Nueva York, vamos a hacer una película, ¿no? Entonces, era independiente, y hasta, y con toda la brillantez de la película, se notaba, o sea, no traía tanto presupuesto, o sea, hay muchas escenas de la calle, así que tenía que filmar, así apretadamente, porque se tenían que apurar antes de que llegara la policía, o sea, era independiente, de verdad, ¿entiendes? Entonces, pero a partir de esas, empezó a tener tanto éxito, ya con Raging Bull y otras, ya, ya, ya los estudios lo agarraron, ¿no? No, este güey tiene estrella, entonces, cuando los estudios te agarraban en ese momento, te hacían firmar contratos de 15 años, o sea, a mí me debes una película cada año durante 15 años, o durante 15 años, ¿sabes? Entonces, pues él firmó uno de esos contratos, pues, ¿cómo no? Era un director que iba subiendo, ganando poca lana con sus primeras películas, y de repente llega un estudio y dice, yo te voy a pagar mucho, firmas un contrato por muchos años. La primera razón es que las películas que él quería hacer tenían que ser negociadas con los estudios. Los estudios llegaban con él, aquí está un guión, ¿no? Tú eres el director indicado, hazme esta película. Entonces, él me contó que por muchos años él siguió haciendo películas, sí que él quería, que le gustaban, pero tenía compromiso con los estudios de hacerla, entonces, y hizo una que fue La última tentación de Cristo. ¿Ok? Esta historia, qué bueno que tenemos este minutito, porque es muy, muy importante en la vida de Scorsese y sus decisiones. Scorsese siempre ha dicho que a él, de pequeño, lo salvó un sacerdote irlandés que se dedicaba a ayudar a los chavos de Brooklyn, ahí que andaban en la calle, a que no se, a que estuvieran bien. Su mamá era una buena italiana, católica italiana, ¿no? Como las buenas madres católicas italianas, entonces, para él, ella era su absoluta adoración en todos los sentidos. Pues hay otro personaje que hace de Niro, me parece, de un sacerdote irlandés en Nueva York, ¿no? En esta película que los meten a la cárcel. Exactamente. Que tiran el... No me acuerdo el nombre de la película, me dejaste pensando, pero, pero, sí lo usó como modelo. Ahorita me va a venir. Sí lo usó como modelo. Muy buena. Este, que luego salen y le hacen la revancha, la venganza al carcelero. Muy buena. Ya me dejaste pensando en la película, porque sí me gustó mucho. Ahorita nos acordamos. Sí me gustó mucho. Pero era por ahí, por el estilo. Totalmente. Esa era la inspiración. Entonces, finalmente, con su mamá y con este sacerdote, de las primeras motivaciones que tuvo Scorsese y de vocación era ser sacerdote. O sea, él ingresó a una diócesis para hacer un seminario fue parte de su interés ser sacerdote, de su vocación. El seminario le dijo, no tienes vocación. O sea, no es que él dijo, puta, me equivoqué. No, no, el seminario le dijo, eres un poco como que no, no te quedas los sacerdotes. Hizo una película que se llama La última tentación de Cristo, que fue muy, muy criticada por la iglesia. y a él le dolió en el alma porque él creía que estaba haciéndole un favor a la iglesia con la película. Cuando él me contó su motivo de la última tentación de Cristo, yo le creí porque él me decía, yo quería que el mundo se diera cuenta lo que hubiera sucedido si cuando Cristo estaba en la cruz y leí y y dice Padre, si está en ti, déjame en paz. O sea, no me dejes sufrir. Algo así, pero ¿qué hubiera sucedido si Dios dijera, ok, no te sacrifiques por mí? Está bien. ¿No? Entonces, ese es el mensaje que yo quería transmitir al mundo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no se hubiera sacrificado por la humanidad? Pero, pues le agregó escenas sexuales y con María y ya sabes, entonces, ahí eran los tiempos que también se tomaba más cosas de lo debido que también pasó por ahí y se pasó. Pero cuando la iglesia, la iglesia lo criticó fuertemente, muy fuertemente, pero a él le dolió. A él no es como a Hollywood, si la iglesia lo critica, se aplauden y les encanta. En este caso, sí le dolió a tal grado que se fue a un retiro, se fue de retiro. Y en ese retiro, un sacerdote, te estaba hablando hace 30 años, le dijo, te equivocaste de historia, en vez de hacer esta, deberías de hacer esta y le regaló Silence, una gran obra literaria de Shusoku Endo, un japonés. Y Scorsese, durante el retiro, leyó el libro y dijo, esta es la historia que quiero contar. Entonces, entre que los estudios le decían, pues esa historia que quieres contar, todavía no, porque tienes otros compromisos conmigo, y por otro lado, pues era otra vez muy religiosa. La última tentación de Cristo, como fue muy castigada por la iglesia, mucha gente no la fue a ver tampoco por eso, porque la prohibieron. Entonces, en este caso, los estudios dijeron, no, ya no, otra vez no. No, y los temas religiosos que flojera y no vamos a tratar temas religiosos. Hollywood no le gusta el tema religioso. Entonces, él dice, es muy religioso este tema, yo la quiero hacer. Por eso, a tu pregunta, hasta que llegó un productor católico, mexicano, que no tenía ningún compromiso con Hollywood, hay que decirlo de esa manera, no es que yo fue, yo era el mejor productor del planeta, es que yo era la oportunidad para Scorsese porque era católico, mexicano, que no tenía compromisos con Hollywood y que no tenía miedo a hacer una película. que Hollywood no quería hacerle a él. Y yo sentí el fuego. En esta película sentiste este, como dices, el fuego, sentiste la presión tanto de su equipo como la responsabilidad de Martin, pero aparte tenías esta presión de manejar el presupuesto muy precisamente, estaban bien limitados y arrancó, me parece, que con el pie un poquito izquierdo, el día antes de rodar, ¿qué pasó? Sí, todo eso es muy importante. Cuando yo dije, voy a entrar y le vamos a entrar y recibo el primer presupuesto que él y su equipo hicieron, era un presupuesto muy alto, no andaba como en 65 millones de dólares. Entonces, yo lo vi, lo analicé, lo platiqué con ellos mil veces y les dije, no somos un estudio, yo tengo que conseguir este dinero y es mucho y aquí en este presupuesto hay gente, me pones cosas como los actores tienen que volar en avión privado y tu equipo de producción de Scorsese que sí lo tiene, hay un equipo que trabaja con el tiempo completo, tienen estos lujos y hoteles y suites y todo eso para afuera. Somos una película independiente, vamos a cortar estas escenas, todo esto lo negocié con Scorsese y logramos bajarlo a 45 y casi 20 millones de dólares. Obvio eso me hizo ser el enemigo de todo el equipo que le estaba recortando su presupuesto, que era todo el equipo de Scorsese y todos los divas que venían trabajando, imagínate, la película anterior a esta era Wolf of Wall Street hecho por un estudio como por 200 millones de dólares. Entonces, de pronto llego yo y les dije, olvídate de tu jeep, privado, olvídate de tu suite, olvídate de tu sueldo, te vamos a pagar el mínimo, ¿quieres hacerle el favor a Scorsese? Tú dile que no quieres aceptar tu sueldo y nadie se atrevía a decirle, pero me odiaban a mí. Entonces, sí me convertí en un blanco para ellos, pero era la única manera y sí conseguí el dinero. La verdad, el primer acto que hice fue empezar a mover la película en otros países, la historia de que íbamos a hacer la película para recaudar fondos, recaudamos fondos de Rusia, de Estados Unidos, de varios lados, incluyendo de México y apenas completé el recurso justo a tiempo para filmar y para irse a Taiwán, todo el equipo, porque en Japón estaba muy caro, nos fuimos a Taiwán. y ya estábamos todos muy contentos montando todo y haciendo los preparativos y los preparativos incluía construir Nagasaki de 1700, construir el pueblo entero en un lote de estudios allá en Taiwán y eso incluía templos y en la construcción de uno de esos templos ya cuando casi terminándolo, pues algo hicieron mal los ingenieros y los carpinteros y se colapsó y el templo se le cayó encima a los trabajadores causando la muerte de uno de ellos y el parálisis de otro y yo soy el productor. Entonces, ¿qué hay que decir eso? Nosotros tuvimos que movilizar a todo el mundo, los servicios médicos, yo tuve que darle la noticia a Scorsese, lloró, lloró profundamente, le dolió mucho y nunca se le había muerto una persona en un set. Estábamos a días de filmar las primeras escenas, el gobierno intervino, tenían que hacer una investigación, ya sabes, el hilo amarillo, eso, y todo esto estaba investigación a ver qué va a pasar. Tuvimos que arreglar los papeles de los difuntos, del difunto y de su familia, atender su funeral, todo en un país extraño, ¿no? Entonces, fue muy complicado ese proceso, muy doloroso, tuvimos que retrasar la producción, cada retraso es pérdida de dinero, pero, pues, también tienes consideraciones de clima si no terminamos a tiempo, había muchas variables y eso es lo que hace un productor, ¿no? Asegurarse de que de alguna otra manera agilicemos la investigación del gobierno, negociemos con el gobierno para que el proceso no dure demasiado para que nos permitan y nos autoricen filmar lo más rápido posible, atender a la familia del deceso, obviamente muy dolida, atender los seguros de familia de ellos que nosotros les tenemos que aportar como contrato, híjuela, una tras otra, tras otra, tras otra, pero finalmente después de todo eso terminamos empezando a filmar unos días después, o sea, podría haber sido mucho peor en la parte de tardarnos, pero sí fue muy lamentable el accidente y le dolió muchísimo a Scorsese y lloró mucho. Y Gastón, la película resulta pues un éxito, resulta nominada y tiene la oportunidad de presentársela al Papa Francisco, cuéntame sobre esa experiencia. Fui yo quien gestionó eso, su equipo no quería que se siguiera metiendo en los temas religiosos, o sea, su equipo sabía que siempre que se metían en su tema de religión que sí le gusta a Scorsese, a su equipo le asusta muchísimo, muchísimo, porque ya sabe que Hollywood le da roña a eso y no quiere y lo quieren cuidar, entonces lo cuidan demasiado. Entonces, gestioné con gente que conozco la posibilidad de enseñarle al Papa la película y la respuesta fue muy positiva porque este Papa es jesuita y la película trata sobre jesuitas y luego me dijeron si viene Scorsese sí, sí lo hacemos. Entonces, ahora tenía que convencer a Scorsese, pero su equipo te digo, me cuento. Entonces, yo inventé a su equipo, asistente, productor, su abogado y su manager, tiene un grupo de gente alrededor que yo le llamé Marty World, porque son muchos, todos lo cuidan como una fortaleza y les inventé que tenía que hablar con él sobre un tema que salió con Paramount de la distribución que era muy delicado y teníamos que hablarlo y en esa reunión sí había un tema de distribución con Paramount que teníamos que hablar en esa reunión aproveché y saqué el tema por cierto consiguió una cita en el Vaticano para enseñar la película y con el Papa y el Papa te quiere conocer todos los equipos se pusieron ¿cómo? ¿cómo le hiciste sin nuestro permiso? ¿qué estoy que el otro? ¿no puede ser? ¿cómo le hiciste? no tiene tiempo Scorsese para esas cosas yo nomás volteé a ver a Marty y le dije Marty ¿quieres hacer esto? y todos se pusieron fríos viéndolo no mirándolo y Marty dijo pero por supuesto of course oh my god y estaba emocionadísimo entonces ahí todo el mundo se fregó y ya volteó con alguien a yo a organizar a Gastón esto y se emocionó mucho me dio un abrazote y estaba muy emocionado entonces se hizo a pesar de todos los lamentos de su equipo hicimos un súper evento el Vaticano organizó a 800 líderes de los jesuitas a ver la película con el Papa obviamente hubo mucha lágrima mucha situación mucho conmovido y luego tuvimos un encuentro privado el Papa Scorsese y yo con nuestras esposas él llevó a su esposa y a sus hijas y fue muy bonito momento muy bonita plática de lo más rescatable hay cosas que siguieron en privado que prefiero que se lo mantengan entre ellos dos pero de lo que sí puedo decir que me encantó es que el Papa le dijo hiciste la gran historia sobre la fe bajo fuego y eso es muy importante en nuestros tiempos la fe bajo fuego y ya terminamos y nos sacaron a Milla Scorsese solos con el Papa por un pasillo y a nuestras familias la sacaron por otro lado y nos metieron en una capilla privada de Papa donde los tres nos arrodillamos rezamos un poquito y el Papa agradeció y se fue y nos dejó a Milla Scorsese y ahí en ese momento se me soltó lagrimeando Scorsese y nunca lo voy a olvidar y ya me admitió que el abrazo que le dio el Papa para él fue el abrazo de la Iglesia de decirle ya regresaste a casa después de 30 años cuando lo habían no lo comulgaron pero sí estaban molestos con él se les hizo muy ofensivo la Iglesia y sí se lo hicieron saber y estaba ese señor ese hombresazo caballero que conoces tú que es Martin Scorsese con unas lágrimas de bebé por un abrazo que le dio el Papa porque dijo ya sentí que la Iglesia me volvió a abrazar y para mí en ese momento dije todo valió la pena todo valió la pena ver que este hombre lo recibe de esa manera ¿no? qué increíble historia Gastón ciertamente pues había razones suficientes para que te te convocara a desarrollar The Irishman con él y ahorita dijiste que dentro de Silence tuviste que negociar mucho los salarios y creo que fue lo mismo en The Irishman pero ahora tenías que negociar con Joe Pesci con Al Pacino con Robert De Niro salarios cuéntame un poco eso estuvo muy divertido la verdad porque un paso hacia atrás estando en Taiwán después de ya varias semanas de rodaje creo que estábamos cercano a terminar Scorsese me invita a su cuarto a su suite a descansar después de un largo día de rodaje y me invitó a él como yo a él le gusta el whisky un whisky tranquilito ¿qué whisky es tu favorito? a mí en lo particular el whisky que más me está gustando recientemente es uno que se llama Singleton hay varias versiones es relativamente nuevo estoy fascinado con Singleton de los de los otros de los más conocidos hay uno que se llama Kabbalah que es taiwanés precisamente que es muy famoso de hecho Kabbalah fue nominado el mejor whisky del mundo hace un par de años no sé si lo repitió pero es muy bueno porque se hace sobre una cama de chocolate o sea se hace una cama de chocolate oscuro y el whisky corre por esa cama levantando un poquito el saborcito del chocolate y luego lo embotellan aquí tengo una botella de Kabbalah y el Blue Label de Johnny Walker el Blue Label pero finalmente le llevé una botella de Kabbalah aunque estábamos en Taiwán él no conocía Kabbalah pero sabía que le gustaba el whisky y vaya que lo disfrutamos esa plática es importante primero porque me sorprendió con algo que no habíamos platicado antes me empezó a hablar de las películas mexicanas que a él le gustaban empezamos a hablar del cine mexicano para mi sorpresa ese hombre sabe mucho más que yo del cine mexicano del cine de oro me hablaba de cómo admiraba a Gabriel Figueroa al Indio Fernández qué películas mexicanas le gustaban me dijo que su favorita era Enamorada lo cual coincide conmigo para mí siempre la enamorada para mí en fotografía en historia todo es como que la más completa mi opinión el Indio Fernández y la María Félix y con Gabriel Figueroa entonces fue muy agradable esa parte y luego el whisky y todo la verdad mágica noche muy a gusto buena plática y al final de la plática me dice estoy tan agradecido contigo que cuenta que cuando tomes mi decisión de qué película voy a hacer la siguiente película que vaya a hacer te voy a invitar le dije que a todo dar pero pensé así como que un par de cuates en el bar que se prometen algún sueño algún sueño guajiro después de varias después de varias copas se lo agradecí y me fui ya terminamos la película y todo como un año después me habla y me dice ya tomé mi decisión de la siguiente película y es The Irishman yo ya sabía que era uno de los candidatos para él traía otro proyecto sobre Frank Sinatra traía otra opción y The Irishman entonces finalmente pues dijo es The Irishman y quiero que me la produzcas pero ese proyecto no es mío es de Bob así le dice a su amigo Bob De Niro tienes que convencerlo a él entonces te hice una cita con él mañana en su restaurante a las 8 ahí te va a esperar tiene un restaurante en Tribeca y ahí voy estaba en México cancelé todo y me fui para allá y cené con Bob De Niro en su restaurante él y yo solos conociéndonos platicando y otra vez igual que Scorsese gente profunda pero que no se explaya en su profundez predominan las sencillas y la caballerosa ¿cómo fue esa conversación? pues así muy de pocas palabras caballeroso agradable con buenas preguntas o sea poco rollo cero rollo con buenas preguntas ¿qué te preguntó? me preguntaba por ejemplo primero de lo general así de dónde vengo ¿no? desde cuándo estoy haciendo cine se reía no es que se ríe mucho pero se reía un poco cuando le dije pues vengo de un rancho y a paz ganadero no sé qué estoy haciendo aquí le dije como le digo a todo mundo que se reía y cómo te fue en Silence cuál fue el reto más grande que tuviste en Silence ¿por qué haces cine? ¿por qué crees que esta película pudiera funcionar? cosas así ¿no? ¿qué harías en un escenario así guasá si tuviéramos que cambiar la película si tuviéramos que irnos a un estudio si tuviéramos que porque en ese momento era una película independiente no era de ningún estudio entonces hubo buenas preguntas sí también muy personal que estoy casado que tengo hijos que cosas que que se convirtió en una plática profunda pero sí mucho rollo que que eso siempre para mí es una señal de una persona inteligente y de verdad ¿no? auténtica entonces fue muy agradable la siguiente mañana despierto con un mensaje de la asistente de de Scorsese o la productora de Scorsese una mujer que lo ha acompañado muchos años que nunca voy a olvidar el mensaje que dice Bob says let's go with Gaston congratulations entonces que en esa noche pues Bob decidió que sí vamos contigo tú nos vas a producir y otra vez empezó el proceso me mandan el presupuesto ok Gaston estamos en 90 millones de dólares arráncate y Augusta si la de 65 estaba difícil la hora 90 todavía no teníamos Apache todavía no teníamos Apache pero sí teníamos Scorsese y teníamos Adelivo y teníamos un super guión que no era de ellos era de Paramount ok estaban Paramount escrito por Steve Salien uno de los mejores guionistas del planeta y estaban Paramount y el guión era supuestamente tan bueno que pedían 6 millones de dólares por él entonces yo no tenía 6 millones de dólares y no lo y aunque uno cree que Scorsese y De Niro le sobra el dinero ellos no ponen el dinero en sus películas ok no lo ponen ellos esperan que todos lo pongan menos ellos entonces esa negociación creo que fue importante porque cómo la hago cómo la hago cómo la hago o sea así como quiera pedir dinero para un guión que todavía o sea Scorsese y De Niro me decían nosotros te firmamos nuestro contrato pero primero tienes que sacar el guión de Paramount entonces le dije bueno ahorita la ayuda de ustedes entonces Scorsese y De Niro sí le hablaron a Paramount varias veces sí me hicieron las citas con el mero mero presidente Brad Gray que en paz descanse ya para negociar el presupuesto el guión yo le dije de entrada Brad Gray mira no tengo el dinero para pagar ahorita pero lo que sí traigo que tú no tenías antes es el compromiso de De Niro y Scorsese de ahora sí hacer la película y tú no tenías eso antes entonces Brad me dijo ahí te va lo que te voy a proponer te doy 12 meses con este guión 12 meses si en 12 meses no completas el proyecto para hacer la película me regresas el guión con todos los contratos que hayas firmado hasta ese momento pero ya es de Paramount no es tuyo entonces 12 meses es muy poco para armar un proyecto de este tamaño pero lo acepté porque no tenía de otra y me puse a trabajar y en ese proceso lo primero que hice me fui a Cannes y en el festival de Cannes y ahora sí con un contrato de Scorsese y un contrato de Niro anuncié al mundo traigo The Irishman aquí están los contratos ¿quién me da más? y empezó una subasta de todos los países del mundo excepto Estados Unidos y para mi sorpresa rompimos el récord nunca nadie había vendido una película a tanto dinero en Cannes recaudamos más de 50 millones de dólares de puros compromisos de diferentes países de decir yo la distribuyo en mi país yo la distribuyo en mi país aquí está mi contrato con puro contrato teníamos logramos más de 50 millones de dólares y luego ya me avisaron después que fue récord que en toda la historia de Cannes ni una película había recaudado tanto y es el poder de Scorsese y de Niro pero era muy necesario que nos lanzáramos a ese intento ya con ese compromiso ya me puse a trabajar lo demás que incluyendo los contratos de cada uno de ellos porque yo les decía no podemos o sea 90 ya es muy caro no les puedo pagar lo que están pidiendo otra vez como Silence otra vez todo el mundo rolando se los ojos para arriba otra vez Gastón aquí nos va a cortar todos los gastos y empezamos con ya digo yo creo que ya lo puedo decir este estábamos querían como 6 millones de dólares cada uno y yo les dije 3 y medio no que 6 ya empezamos entre 3 y medio 6 Scorsese de Niro ya estábamos negociando con Pacino y Pesci no quería asomar la cabeza Pesci decía no me molestan yo no quiero regresar a Hollywood así tal cual finalmente con Pacino amarramos un contrato también llegamos a una negociación y luego ahora todo el mundo a buscar a Pesci y no quería y no quería y no quería ya no quería volver a hacer cine no le gusta Hollywood le cae la patada a Hollywood si te das cuenta De Niro Scorsese Pesci son todos Brooklynianos les da roña a Los Ángeles no les gusta ir a Los Ángeles son neoyorquinos no les gusta el estilo de Los Ángeles y a mí tampoco entonces dice no no quiero volver a entrar a Hollywood ni nada Pesci tuvo que ir De Niro y Scorsese a su casa a convencerlo y aún así apenas como que semanas después dijo ok pero como batallamos con él ya cuando entró al set era la cosa más agradable chistosa bromista o sea ya en el set yo pensé hijo la viene de mal porque casi casi lo forzaron sus amigos pero en el set se le jaló a todo dar y aquí es cuando más se puso difícil porque porque acuérdate que te había dicho que más o menos cuánto les íbamos a pagar a cada quien y todos dijeron bueno vamos a vamos a recibir todos el mismo pago entonces ya llegamos a un número pero de pronto me dice Scorsese oye quiero meterle una nueva tecnología que rejuvenece a los actores vete a ver esta empresa de San Francisco que es de Spielberg que está haciendo una técnica nueva mira aquí me mandaron ejemplos y yo pues sí pero pues no podemos pasarnos el presupuesto pues sí nos vamos a tener que pasar el presupuesto y yo ya traía como que los suficientes compromisos para más o menos pagar la película pero no esos 90 millones se convirtió en 100 110 115 120 con la tecnología y que quiero filmar esto y quiero filmar el otro y empezó a crecer y a crecer y llegó un momento nunca se me va a olvidar la reunión le hablé a la productora Scorsese y les dije este oye tengo que hablar con ustedes porque les tengo muy malas noticias yo no vamos a hacer esta película está demasiado cara todavía no empezaron no no todavía no empezamos a filmar todavía no y cómo sí entonces me citaron en casa de uno de los amigos de Scorsese en Nueva York yo pensé que iba a estar Scorsese De Niro y la y la y la productora Scorsese pero no estaba el amigo Scorsese Robert De Niro la productora de De Niro Jane Rosenthal que es una de las productoras más importantes del planeta como de mujeres y la productora de Scorsese y todos se me pusieron como herraduras y me pusieron una silla enfrente y dije yo caray esto está montado ¿no? a ver explícanos ¿qué pasa? este presupuesto cuesta 120 millones de dólares o sea yo ya le hablé a los estudios nadie quiere hacerla la gente me está diciendo los estudios Paramount me dice ¿quién quiere ver una película de puro viejito? de puro viejito blanco además a bunch of white old men nadie quiere ver esta película entonces les dije una de dos o nos traemos a DiCaprio y lo metemos en el papel de 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 Peci o algo así pero nadie quiere invertir esa cantidad de dinero y realmente o sea entonces ¿qué gasto? ¿no vas a no 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 le meterías tú esta cantidad? no no se la metería y nunca se me va a olvidar porque hicieron ya sabes la clásica este se asombraron sobre todo las mujeres y y y y y Scorsese nomás hizo así y como que a todo mundo se empezó a sentir la presión de que se le estaba cayendo el circo de tanto trabajo de tantos años ¿no? y le dije deja tú y yo o sea ni un estudio yo ya hablé con varios estudios ¿quién me acompaña en esto? ¿no? y no quieren y no quieren y no quieren entonces las alternativas son bajarle el presupuesto no usar esa tecnología o traernos a DiCaprio y ya uno de ellos dijo no ya hablamos con DiCaprio no puede no está comprometido con otras cosas no puede entrar ¿qué vamos a hacer? y y había mucha tensión y mucha como que agitación hasta que Robert De Niro se levantó de la silla y dijo it is what it is que por cierto es una línea que usó mucho en The Irish it is what it is está muy caro Gaston's right me dio la razón entonces calmó a todo mundo ¿no? tenemos que pensar una alternativa para que como que bajarle la atención a todo el mundo bueno le vamos a pensar y te hablamos Gaston y a ver qué hacemos todos y yo estoy hablando con los estudios pero ahorita todavía no tengo suerte pero a ver si sale uno te aviso y a los días me hablaron y me dijeron oye Netflix está interesado en hablar con nosotros pero ojo Netflix todavía no hacía estas cosas no invertía en películas tan grandes ¿no? todavía estaba haciendo cositas y series pero no estaban haciendo lo que ahora están haciendo entonces sí nos extrañó pero sabíamos que Netflix ya estaba en ascenso y cuando Netflix ya me mandan con el presidente de Netflix con el mayor mero presidente de Netflix y de Netflix film Scott Stuber y me dijeron que sí queremos me dijeron sí queremos la película tenemos planes muy importantes para hacer algo importante con Netflix y queremos queremos que The Irishman sea nuestra bandera nueva y les dije está bien y me dijeron ¿cuánto está el presupuesto? como está como en 120 les dije ok están 120 pero yo conozco a Scorsese si no tienes como mínimo 140 preparados yo quiero que el contrato que firmemos diga que no me van a a mí castigar si superamos los 120 y finalmente me dijeron no te preocupes es más no le vamos a poner límite vamos a meterle lo que sea necesario para esta película y como el equipo de Scorsese se enteró de eso empecé a recibir llamadas de todo el agente de Pacino el agente de Niro el agente de Scorsese el agente de Pesci oye ¿te acuerdas que habíamos negociado un presupuesto para cada uno de nosotros como de 5 millones de dólares? sí para arriba ya me dijo Netflix que ellos están dispuestos a pagar para arriba está bien lo voy a poner y pusimos una cifra estratosférica y allá si Netflix acepta y aceptó entonces estaban súper felices porque lo que lo que yo les iba a pagar lo que les terminó pagando en Netflix eran como 3-4 veces más ¿me entiendes? estaban súper felices y Netflix le apostó a todo en The Irishman como tú ya viste y ya finalmente todos pudimos hacer la película y ya salió con todo el apoyo de Netflix oye Gastón parece que gran parte de tu trabajo como productor es negociar negocias sueldos negocias cláusulas negocias ventas negocias contratos ¿cuál crees que son tus dos o tres estrategias clave de negociación que siempre usas o que son tu 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 de cabecera vamos sí punto importante yo llego a estas mesas con una visión muy clara de lo que tengo que lograr no me siento nunca a negociar sin tener una visión de lo que pretendo lograr tengo que llegar a esto entonces no me quiero levantar nunca de una mesa de negociación sin un avance o compromiso el tema de el cotorreo y hacernos amigos no va no va ni menos en Hollywood si alguien entra para hacer amistades y que quiere ser amigo con el actor este por toda la vida y no sé qué te vas a pegar con la pared no es un tema de hacer amistades ojalá que durante las producciones encontremos amistades de toda la vida eso sí pero no son tus amigos cuando te sientas a negociar entonces poco rollo al grano bien estudiado hasta dónde puedo negociar cuál es mi punto o sea donde no puedo yo ya doblar las manos por ejemplo y dónde aspiraría a negociar entonces tienes que hacer tu tarea antes de sentarte en esa mesa y llegar con cara fría sin mayor preámbulo al grano decir tenemos que lograr esto y esta es la negociación ahora en mi caso como yo no vengo de una productora con mucha lana y yo tampoco soy de mucha lana y estas cosas el juego que tuve que jugar es el de el de tomar riesgos calculados muy fuertes es decir yo llegaba con cualquiera de estos con un Scorsese con sus agentes con los actores etcétera y negociaba pagos con ellos que yo todavía no tenía el dinero ellos no sabían eso es importante que ellos nunca conozcan tus cartas mis cartas no traían no eran fuertes no traía un par de haces lo que yo sabía es que decía yo si logro salir con un contrato de Martin Scorsese aunque él crea que me sobra la lana con que yo salga con un contrato yo me voy a mover a conseguir la inversión porque tengo un contrato de Martin Scorsese o de Al Pacino pero ellos no sabían que yo no tenía el dinero cada proyecto que hice allá grande Silence Irishman Professional Madman Hologram for the King todos fueron proyectos donde convencía a alguien que yo era el indicado haciéndolos pensar que me sobraba el dinero y no tenía el dinero entonces era era jugártela y decir tengo un contrato y con eso te mueves y sales a los mercados y sales a los inversionistas institucionales y privados y pues ahí sí tenía que hacer una tarea de quién es quién para salir a buscar y llegas con ellos y les dices tengo un contrato Scorsese o de Tom Hanks etc y este es el proyecto y eso es lo que va a costar y esta es la manera que vamos a ganar y si no me funcionaba eso imagínate la cara con que regresas y te tengo que regresar tu contrato porque al final del día pues no tengo nada entonces esa fue creo no creo mi mayor habilidad fue lograr balancear la negociación de ponerme firme como que en una postura de casi casi de tú me necesitas más a mí que yo a ti porque yo voy a poner toda la lana en la mesa y yo te voy a armar todo el circo yo te voy a proteger y yo voy a ayudarte a armar todo y tú nomás vas a llegar a hacer tu arte ¿no? pero cuando salí de ese cuarto y seguramente con un contrato a la mano si decía la madre ahora cómo ahora sí tengo que cumplir ¿me entiendes? entonces sí sí para mí ese ha sido mi modo operando hasta ahorita fue eso ¿no? de vende el sueño vende la la confianza vende el compromiso sale ahí con ese contrato y luego cumple no podía yo hacer lo contrario porque no contaba yo no llegaba con dinero a una mesa no sé si me explico Gastón has dicho que Hollywood no es un lugar donde se puede tener confianza que no hay lealtades que a veces no hay mucha moralidad ¿cómo pintas tú la línea entre tu propia moralidad y la de una industria que tal vez no la no la considera? sí me ha topado con un Hollywood digo tienes que entrar muy atento a saber que Hollywood es ahora sí que el nido de las mayores vanidades le llaman the bonfire of the vanities ¿no? donde lo que importa es pues ese ego de ser tú el protagonista y obviamente también una cuestión de dinero entre el ego y el dinero ya cuando juntas entre el ego y el dinero en el mismo lugar te digo ahí se pierde todo si no tienes la más mínima templanza y solidez de conciencia y moral ahí te vas a ir al drenaje con todos ellos es muy complicado ya ves las noticias cada vez más de los escándalos de los de los acosos de las tranzas de los y si supieras también además de los litigios porque los litigios son confidenciales la mayoría de ellos hasta que ya llegan a una corte entonces la cantidad de litigios que hay porque todo el mundo se demanda entonces es una es una tierra que no me gusta como tampoco los neoyorquinos que como te comenté ahorita les gusta ese estilo de los ángeles por eso casi nunca se aparecen ahí y ya vemos muchos que no estamos de acuerdo en ese Hollywood ¿no? y sin embargo ahí está la mayor acción entonces yo tengo otra vez la bendición y no es literal perdón no es una exageración es literal es real yo vengo de rancho o sea yo vengo nací viví mis primeros años en un rancho no me refiero al pueblo al rancho soy de pueblo y ahora de Hermosillo donde este aquí soy un loco para todos mis primos y familiares que se fue al mundo del cine ¿no? o sea no es algo admirable o sea es algo de que este loco que está haciendo cine ¿me entiendes? entonces me aterriza muy fácil ¿no? yo estoy aquí piso pies de plomo y piso muy fácil la realidad de la realidad de lo que es la vida no 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 es espectáculo que brilla y que no es real que se llama Hollywood entonces eso por segundo mi familia mi esposa y mis hijos o sea pero otro elemento que me aterriza muy fácil ¿no? no me dejan andar este faroleando no me gustan las alfombras rojas y ese tipo de fiestas entonces eso ayuda yo le hice un compromiso a mi esposa que nunca me iba a ir a cenar con una actriz aunque sea negociación ¿no? simplemente si tengo una negociación con una actriz o algo en la oficina y en la tarde o en la media mañana como debe ser pero eso de irte a comer o a cenar con una actriz o algo así nunca ha estado en mis en mis planes ni lo hago y a pesar de que hay muchas actrices que realmente les tengo mucho cariño y somos realmente amigos ¿no? porque hemos o trabajado juntos o o sea no nos hemos conocido pero son gente que yo le presento a mi esposa o que o que nos vemos en la luz del día digamos pues entonces eso ha ayudado a a no no embarrarme o no andar haciendo cosas indebidas pero también las negociaciones y el tema del dinero y todo en mi equipo por ejemplo de trabajo en Los Ángeles y en la Ciudad de México no hay nadie que quiera ser artista todos son gente de empresa que como en una empresa nos encargamos bien del dinero de las cosas no es que la clásica de dame chamba en tu productora porque algún día quiero ser director o actor ¿no? no aquí si vas a trabajar en mi empresa enséñame el currículum que sabes de esta área en la que te estamos involucrando entonces ese tipo de acciones nos permite no meternos a la telaraña típica de la farándula y perdernos en ese mundo no tenemos si hay un cuidado que se tiene que tener porque también es fácil perderte es divertido y si la golatría puede crecer muy rápido si te dejas llevar y me ha pasado me he equivocado entonces tener los pies en la tierra las botas en el polvo aquí en mi rancho y tener la familia que tengo que nunca se va con la finta y yo que tengo la conciencia suficientemente sólida todavía para no perderme entonces por ponerte un caso o sea un día me buscó Mónica Belushi que para mí siempre ha sido de las actrices más hermosas del planeta punto o sea punto siempre y que traía un proyecto que vine a plantearme yo estaba en Los Ángeles y me dijo oye yo estoy en Los Ángeles puedes cenar hoy en la noche y yo a la madre le dije a mi esposa que nunca iba a cenar con una actriz pero es Mónica Belushi finalmente le hablé a mi esposa oye a ver sucedió esto me está invitando Mónica Belushi a cenar te lo juro así como que aunque quisiera portarme mal como si me hubiera pelar Mónica Belushi pero pero se rió ella y dijo ay ya sé que te encanta tanto pues voy a confiar en ti y pues de todo momento yo creo que también ella se estaba riendo así como que este pobre iluso que cree que le va a pelar Mónica Belushi y fui a cenar y Mónica llevó a su productora y fue muy agradable y muy profesional y me platicó su proyecto y todo y todavía andamos ahí viendo si es un proyecto complicado no hemos podido sacarlo adelante pero ese es el tipo de cosas que uno debe hacer y en otra ocasión estaba en Europa y se armó una cena con nada más y nada menos que Charlize Theron en un evento importante que decidimos vernos en el evento es en público no eran privado pero de una vez y ahí vamos a platicar algunas ideas de algo que pudiéramos trabajar juntos y yo invito a mi esposa y mi esposa me acompañó y era la primera que estaba con la boca abierta viendo a Charlize Theron yo creo que le apantalló más que a mí de tan bella que es pero ese tipo de cosas lo más es cuidar un poquito eso para no no perdernos y mantenernos en el en nuestro craft ¿no? en lo que realmente que a mí lo que me importa es contar muy buenas historias hacer muy buen cine más que series muy buen cine y tratar de que sea negocio para para el sustento familiar si quieres no para hacerme millonario nomás me gusta mucho el arte de hacer cine pero tampoco que me quiebre ¿no? Gastón en los próximos 12 meses ¿cuál es el proyecto que más te emociona? hay dos o tres ahí que me parecen que pueden ser más que interesantes pero te voy a hablar de dos y habrá como muchos amigos van a ver este podcast espero que no se ofendan que no mencione sus proyectos o gente con la que estoy trabajando me emociona uno que se llama La Maestra y el Nobel que es la historia de Gabriel García Marqués cuando era chiquito cuando era niño y la historia verídica de cómo una maestra de su pueblo le abrió los ojos para para introducirlo en un mundo más mágico como mi película favorito Cinema Paradiso y siempre me parece para mí como que la película perfecta siento que es mi oportunidad de hacer algo que te deje el mismo sentir ¿no? y es una muy bonita historia basada en una novela célebre que tuve la fortuna de ganarme de sus editores el premio de que yo la produjera y la estamos escribiendo Michael Radford que fue el autor y el director de Il Postino entre otras un servidor yo y Roberto Giraud con quien co-escribí El Estudiante que fue mi primera película entonces me emociona porque también es mucho de mis ideas de mi letra además de que la voy a producir ¿no? entonces ya estamos en el guión y otra que es que estamos también en un proceso avanzado pero no puedo oficializarlo todavía pero en este podcast sí te adelantaré que estamos haciendo una película sobre Marlon Brando y sobre un episodio de la vida de Brando muy importante muy importante ya traemos a un actor que se ve idéntico a Brando es un actor bien conocido que no puedo repito no puedo formalizarlo todavía pero es un actor que ya ya lo vestimos de Brando y se ve increíblemente idéntico a Brando a pesar de que este actor por su lado es conocido y me encanta porque a mí pues Barlon Brando yo creo que junto con Clint Eastwood para mí son los dos actores más icónicos que más me han gustado en el mundo del cine y para cerrar y no quitarte más el tiempo que sé que nos hemos llevado un poquito más de lo que habíamos acordado Gastón si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? ¿sabes qué? este quería concluir este podcast con algo así y traía como tres de las tres ideas igual de poderosas todas pero me voy con una que es muy sencilla pero por ende muy poderosa y que a mí siempre me ha funcionado y cuando me equivoco regreso a esto pies en la tierra mirada al cielo hay tanta filosofía que pudiera compartir contigo como este mensaje conclusivo pero la mayoría somos muy mortales somos sencillas la mayoría de la gente de este planeta es sencilla o sea somos no más queremos salir adelante día tras día no todos somos los grandes estrellas y iluminados yo me voy más con esa banda pero todos tenemos sueños y todos tenemos ilusiones entonces está bien persigue esa ilusión persigue ese sueño pero pies en la tierra mirada en el cielo y mirada en el cielo es la visión de lo que puedes lograr pero también recordar que ahí está Dios y cuentas con Dios ahí está entonces pies en la tierra mirada en el cielo Gastón ha sido increíble la verdad es que pocas veces tienes este este vistazo detrás de la cortina de cómo funciona Hollywood y tener tus historias con todos estos artistas y todas estas experiencias de producción la verdad es muy inspirador estoy seguro que va a ser cosas muy grandes eres un crack me va a encantar verte recibir tu Oscar un día que estoy seguro que va a pasar dónde puede seguirte la gente dónde puede saber más de ti conectarte básicamente nomás estoy en dos redes es en la que más me muevo es Twitter entonces ahí estoy como arroba Gastón Pablo Vich tal cual Gastón Pablo Vich y en y en creo que en Instagram ya estoy también sí ahí es Gastón Pablo Vich oficial Gastón Pablo Vich oficial así que muy fácil mi nombre mi apellido en las únicas dos redes que estoy presente Gastón muchísimas gracias por tu tiempo algo más que quieras agregar muy agradecido otro elemento que que siempre me llena es estar agradecido con todo cada paso lo bueno y lo malo estoy agradecido toda toda esa experiencia todo a todo se le puede sacar algo positivo muy agradecido contigo este este podcast es un crack me dio mucho gusto tu invitación me sentí honrado y muy agradecido con el tiempo que me dedicaste y las preguntas y la paciencia también no hombre Gastón muchas gracias y espero conocernos pronto igualmente encantado me parece fascinante escuchar historias de lo que sucede tras bambalinas en un mundo tan mítico como el del cine y Gastón tiene mil de ellas si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 146 también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en itunes y calificanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y mencióname en instagram o twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba oso traba y tampoco olvides mencionar a Gastón en twitter como Gastón Pavlovich puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 146 y no olvides registrarte para recibir mi newsletter viernes de cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips que pueden ser artículos libros gadgets frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida ya sea más productiva o mínimo a empezar una conversación interesante este fin de semana tampoco olvides suscribirte en youtube ahí están todos los videos de las entrevistas y estoy seguro de que te van a gustar youtube.com diagonal cracks podcast y eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks abominación abominación de las 2 y y y Gracias por ver el video.